Hola chicos, bienvenidos a Cinemation. Hoy revisaremos, El amante, una película francesa de 1992. Esta película mostrará como un hombre de negocios chino, de 32 años, se enamora de una chica de 15 años. El controvertido argumento y las numerosas escenas para adultos de esta película hicieron que fuera prohibida en muchos países. Cuidado con los spoilers. La película comienza con un ferry que parte hacia su destino. Jane, la protagonista de la película, es una de las personas que van a bordo del ferry. Jane es una colegiala francesa de 15 años de un remoto pueblo vietnamita. Su madre es profesora en el pueblo y tiene dos hermanos. Pierre, su hermano mayor, es el matón de la casa. Es el jefe de la casa y tiene a su hermano menor bajo control. Paul es todo lo contrario a Pierre. Se deja intimidar fácilmente por sus compañeros y le tiene miedo. Jane es estudiante en un albergue escolar de Saigón y ha venido a pasar las vacaciones. Pierre es un problema y Jane no está contenta. El intimida a Paul, lo que a ella no le gusta y le grita. La madre de Jane ve el comportamiento grosero de Pierre y no dice nada. Jane afirma que solo quiere a Pierre y que no se preocupa mucho por Paul y sus hijos. Jane sabe que su madre miente y dice que los quiere a todos por igual. Jane dirige la escuela del pueblo, pero su familia tiene problemas económicos. Pierre, el mayor de la casa, no hace nada. En cambio, Pierre roba dinero a su madre y lo utiliza para comprar opio. Jane regresa hoy a Saigón, ya que es su último día de vacaciones. Su madre le da un regalo y se despide. Llega al ferry y espera a que parta. El ferry es arrancado por un vehículo perteneciente a un hombre adinerado. Jane es vista por el dueño de su coche. Queda impresionado por la belleza de Jane y decide mirarla de cerca. Tony es un chino adinerado. Se acerca y camina hacia Jane. Le ofrece un cigarrillo. Está claro que no cree que Jane sea menor de edad. Jane rechaza amablemente el primer anzuelo de Tony. Tony intenta mantener una conversación con Jane, pero esta no responde. Jane responde a sus cumplidos sobre la belleza de Jane. Tony entonces le dice a Jane que la llevará a Saigón en el coche que él elija si ella acepta. Jane acepta. Tony la lleva al ferry. Jane está intrigada por la riqueza de Tony y se fija en su anillo en el coche. Tony pregunta a Jane por su edad. Jane, a pesar de tener solo 15 años, miente a Tony sobre su edad. Le dice a Tony que tiene 17 años. Tony responde que tiene 32. Jane informa a Tony de que Jane es estudiante en una escuela de Saigón, pero que vive en un albergue. Tony comparte su familia con Jane. Su madre falleció hace 10 años. Desde entonces, Tony no ha salido de casa. Su padre gestiona el negocio desde su cama. Tony afirma que no entiende cómo su padre puede estar tan apasionado por su madre. Tony intenta tocarla mientras camina. Jane consigue evitar que le toque suavemente el dedo con el suyo. Poco a poco, se cogen de la mano. Por fin llegan a Saigón y el chofer de Tony les deja marchar. Jane se despide y entra en el albergue. El albergue. Le cuenta a su amiga que Tony los llevó a Saigón. Pero no lo comparte todo. Jane ve el coche de Tony de camino a la escuela y se da cuenta de que Tony estaba allí por ella. Jane se acerca al coche y besa a Tony a través de la ventanilla. Jane entra rápidamente en la escuela. Jan sale de la escuela y empieza a buscar a Tony, pero no lo encuentra. Un día, Tony aparece en el albergue. Jane se prepara y se va en su coche. Se miran, pero no se dirigen la palabra. Tony la lleva a una casa donde le cuenta que su padre le regaló esta casa. Tony le cuenta a Jane que los chinos ricos utilizaban esta casa para tener amantes. Tony le informa a Jane que quiere tener una relación con ella, pero que tiene miedo de enamorarse de ella. Tony se pone nervioso y sugiere que se vayan. Jane insiste en que está encantada de ser su amante. Tony comienza a tener un romance con Jane, a pesar de no saber su verdadera edad. Tony puede entonces escuchar la historia de Jane sobre su deseo de convertirse en escritora por la noche. Ella le cuenta a Tony su deseo de escribir sobre su familia. También le cuenta que su familia tiene dificultades económicas desde la muerte de su padre. Tony le pregunta a Jane si estuvo allí para ayudarle. Jane responde que fue con él porque le gustaba. Tony lleva a Jane a cenar a un restaurante elegante. Jane parece muy feliz de estar allí. Tony saca su cartera para pagar la cuenta. Jane le ayuda un poco poniendo algunos billetes. Tony sonríe a Jane mientras mira la cara de esta. Jane le explica que su madre cree que una vez que pierde la virginidad, es imposible que encuentre un marido. Tony le responde que su padre no le permitiría casarse con otra mujer que no fuera china. Jane se ríe de esto y dice que le gustan los hombres chinos. Jane recuerda las palabras de Tony esa noche y llora. Ese fue el final de ese día. Tony siempre recogía a Jane durante sus vacaciones y la llevaba a la casa de soltero de Tony. Su intimidad aumentaba con cada visita. Una noche, Tony le cuenta a Jane que su padre quería que se casara con la hija de un rico empresario chino. Jane le interroga sobre su conocimiento de esa mujer. Tony dice que no la conoce. Jane parece pensar que esto no es un problema. Tony y Jane saben que no estarán juntos para siempre. Tratan de no tomar esto en serio. Solo se centran en su relación física. Jane se va de vacaciones y vuelve a su casa en el coche de Tony. Su madre interroga a Jane sobre la persona que la dejó en su casa. Jane dice que fue un amigo adinerado al que no conocen. La madre de Jane muestra entonces a Jane una carta de su albergue. En ella se dice que Jane pasó muchas noches fuera del albergue. Jane no dice nada, Pierre insulta a Jane, anima a su madre a pegarle y se va. Regresa a casa al final de sus vacaciones. Jane lleva a su familia a conocer a Tony. Tony se muestra respetuoso con todos ellos, pero parecen desinteresados en él. Tony comienza a hablarles de él, pero todos están concentrados en su comida. Jane es consciente de ello pero no dice ni hace nada al respecto porque no quiere que su familia se entere de sus sentimientos hacia Tony. Quiere que su familia piense que Tony era un amigo rico, no alguien con quien se acostaba o amaba. Tony saca su cartera después de la comida para pagar la cuenta. La madre de Jane se sorprende de la cantidad que tiene Tony. Salen del restaurante para ir a otro lugar. Pierre se pelea con Tony, pero este mantiene la compostura y se sienta. A Jane no le afecta el comportamiento de su familia hacia Tony. Jane incluso comienza a bailar con Paul, y Tony casi derrama una lágrima ante su indiferencia. Se da cuenta de que Jane fue la única de su familia que lo conoció por su riqueza. Cree que Jane también se involucró con él porque era rico. Esa misma noche, Tony lleva a Jane a su casa de soltero. Jane está ansiosa por cómo Tony trató a su familia. Tony se acerca a Jane y le da una bofetada. Cree que Jane se acostó con Tony no porque lo amara sino porque quería su dinero. Tony comienza a quitarse la ropa y Jane vive en paz. Esta noche fue diferente a todas las anteriores. Jane actúa como si no le gustara Tony y le pide dinero. Tony saca algo de dinero de su cartera y lo tira. Parece molesto por todo. Jane acepta el dinero y se lo devuelve a su madre. La madre de Jane habla con el director del albergue y le pide permiso para dejar que Jane se vaya cuando quiera. La madre de Jane lo hace para que Tony gane más dinero. Jane cree que Tony es un amigo rico. Jane se acuesta con ella, pero no lo sabe. Sin embargo, muy pronto toda la escuela se entera de la existencia de Jane y Tony. Ella es una marginada. Tony se va a casa de su padre para hablar de su matrimonio. Jane recibe el anillo de su madre antes de marcharse. Sigue sintiendo por ella, a pesar de todas las circunstancias. Tony le dice a su padre que no quiere casarse con la chica que su padre había planeado. Jane es su amor. Su padre no aprueba esta idea. Le dice que tiene que casarse con la chica que él ha planeado. Tony se lo cuenta todo a Jane. Le dice a Jane que la ama, pero también que no puede enfrentarse a su padre. Su padre no es nada sin él. Tony se encuentra en un aprieto. Tony no sabe a qué atenerse. Jane le dice a Tony que Jane no ama a Tony. Debería casarse con la mujer que quiere su padre. Tony se entristece al escuchar la historia de Jane. Jane lleva a Tony a la propiedad familiar. Tony se entera de que su padre murió y su madre fue engañada por los vendedores de tierras. A continuación, le vendieron las tierras de la inundación. Así fue como se empobrecieron. Jane se sienta allí, pensando en el dolor que pudo haber experimentado su madre. Tony siente la misma emoción, pero están separados. Tony le pide a Jane que le explique que solo se acostó con Tony por su dinero. Tony le pide a Jane que repita las palabras exactas que él quiere. Tony le pide a Jane que repita estas palabras para que sea más fácil olvidarse de ella. Jane intenta acercarse a él. Tony interrumpe a Jane y le dice que lamenta no poder llevarse a Jane con él. Dice que ya no quiere estar con Jane porque esta no le quería. Al día siguiente, Jane va a casa de Tony en el coche de este para que su madre y sus hermanos puedan ver el anillo que Tony le regaló. Preguntan por qué Tony le ha hecho un regalo tan costoso. Pierre afirma que es probable que Jane se haya acostado con Tony y que por eso este le haya regalado ese costoso anillo. Para evitar sus sospechas. Jane tira el anillo y afirma que no le importa. Pero Pierre no la cree en absoluto. Empieza a golpearla con los puños y la bofetea. Paul es capaz de escuchar todo, pero no puede hacer nada. Después de ver a Pierre se pone violento. Su madre envía a Pierre de vuelta a Francia para que luche por sus otros dos hijos. A ella se le rompe el corazón al verlo partir, ya que lo quería mucho. Jane vuelve a la casa de soltero de Tony unos meses después y lo encuentra completamente diferente. Estaba muerto y se pasaba el día fumando. Jane le pregunta cuándo se casó. Tony responde que fue solo unos días después. Jane pudo presenciar la unión de Tony y Jane cuando esta se produjo. Tony mira a Jane, pero rápidamente gira la cabeza. Jane se entristece al ver que Tony y su esposa se van. Jane vuelve a su casa. Su familia se prepara para abandonar Vietnam. Su madre dice que Tony pagó la deuda de Pierre en Vietnam y también pagó su regreso a Francia. Antes de irse a Francia. Jane vuelve a la casa de soltero de Tony y le espera. Espera que Tony finalmente venga a verla. Tony no aparece después de que ella espere horas. Ella se va de su casa y no vuelve a ver a Tony. Jane sale de Vietnam. El coche de Tony está allí como ella lo ve, como la primera vez que se vieron. Tony es invisible, pero ella es consciente de que la observa y de que lo sigue. Ella perdió su capacidad de ver el coche de Tony cuando el barco comenzó a alejarse. Pasan los años. Un día Jane recibe una llamada de Tony. Tony llama a Jane, diciéndole que, aunque han pasado muchos años desde que se separaron, todavía la ama y siempre será ella. Gracias por mirar. Por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para recibir más resúmenes de películas. Comenta abajo para hacernos saber tu opinión sobre esta película.